Añorando los recuerdos del pasado, dime que tú no lo has visto Aun siendo prisionero de este cuerpo y puede decirse que me siento tan vivo Haciendo lo que quiera en el beat, haciendo lo que quiera con un suelo y un beat Está pa' atrás, ping-ping, y yo, make it easy, lo barato sale caro, es así Manejo sus labios táctiles, los de aquellas putas sí que son fáciles Estoy cambiando las tornas, pongo tu cara del revés, diferencias que queden aparte Tu feo importante, estás ciega, mañana duras penas, me levanto sin resaca Nunca sin perder la esencia, tu incapacidad de ver las cosas, se llama blepsia Yes Yes Ah yes properly ¡Gracias por ver!